¿Qué tal mi gente? Bueno, vamos a dar un breve repaso a lo que está haciendo Gines y Yaisa, a lo que están haciendo en el pisito de Solos, ¿vale? En un principio ya os digo que ha habido Dredonin, os aviso también de que Gines ha vendido a su hija, es decir, sabíamos que iba a hablar de ella porque son 24 horas, al final surgen, si no por pruebas que les hacen y tal de preguntas y respuestas, estas tonterías, ellos mismos ya dan rienda suelta a hablar de los temas que le preocupan y bueno, yo considero que creo que Gines ha vendido a su hija tanto en cuanto ha dicho que le gusta la televisión, como dando a entender que todo lo que está haciendo y todo lo que ha hecho en Superviviente ha sido porque quiere estar en televisión. A ver, yo creo que en el momento en el cual, es verdad que ha ido a Sálvame de Luz y todo lo que queráis, pero hubo un momento en el cual ella dijo, yo paro, pese a que le gusta la televisión, eso lo hemos visto y que se le da bien, que yo creo que sería un personajazo para la televisión, Miriam, pero yo creo que ya hubo un momento en el cual dijo, para mí, mi salud mental es lo primero, me está doliendo lo que has hecho a mi madre, lo que me has hecho a mí y yo no quiero saber nada de vosotros y se quitó del medio pudiendo cobrar como colaboradora, además yo estoy seguro que los días que faltó podía haber cobrado pasta gansa, o sea que la estarían convenciendo porque en un plató juntara Jaisa con Miriam y con Ginés una vez más y lo podían haber hecho durante varios días más y si no ha surgido es porque realmente ella ha preferido, pese a que le gusta la televisión, que eso no es malo, pero lo que ha hecho, todo lo que ha hecho en este tiempo, yo creo que es dejarse guiar un poco por su corazón, es decir, cuando ha visto que su padre ha hecho algo mal, lo ha criticado y punto, y cuando lo ha hecho Jaisa pues igual, ¿no? Bueno, en el pisito de solo, pues según nos informan aquí en Telecinco, a ella siempre le ha gustado la televisión, sería Ginés hablando de su hija y me parece bastante feo esto, ¿no? Vamos a comentar no solo esto, sino algunas cositas más, así que quedaros hasta el final del vídeo, ¿no? Bueno, el enfrentamiento de Ginés correcuela con su mujer Isabel Hurtado y su hija Miriam está dando mucho que hablar ante las continuas discusiones de la familia Ginés y su novia Jaisa Martín, actuales inquilinos del pisito de solo, se están convirtiendo en la pareja de moda más polémica. Con la visita de Miguel Frigenti, Ginés y Jaisa se dejaban llevar en la conversación y parecían perder todos los miedos. A pesar de expresar el amor que siente por su hija Miriam y asegurar que estar dispuesto a defenderla en vallas vacaciones, el nuevo reality de Mediaset España, Ginés terminaba contando algunos detalles que desconocíamos. A ella siempre le ha gustado la televisión. Miguel Frigenti, sorprendido por las afirmaciones del DVD, no dejaba pasar estas palabras e indagaba en el tema. Era entonces cuando Ginés hablaba. Está ahí gracias a su padre. La familia piensa que Miriam se está pasando siete pueblos, está dividiendo a la familia. Es decir, está atacando a su propia hija dentro de un reality. Me parece lamentable. Es decir, yo quiero recuperar a mi hija, yo la quiero mucho y tal y cual. Ya ha hablado con su chica y tal y cual, con su novia. A ver, le voy a dar tiempo. Pero al final te metes en un reality y estás largando fiestas de tu propia hija. Me parece bastante lamentable, ¿no? Bueno, minutos después, el nombre de Laura, la hija mayor de Ginés, salía a relucir. Ahí explotaba la bomba. Laura no sabía que iban al programa. No han contado con Laura para nada. Miriam ha bloqueado a su hermana. Es que está contando, develando cosas íntimas y privadas. Bueno, eso puede ser un enfado entre ellas y a lo mejor ya no está bloqueada. A lo mejor es verdad que se han enterado de eso. Y a lo mejor a día de hoy ya se han arreglado. Porque lo que tienen entre ellas, pues, es muy distinto lo que tienen entre las hermanas a lo que tienen con el padre, ¿no? Creo que es bastante distinto. Porque al final afecta a la madre y es un poco turbulento todo, ¿no? Pero yo creo que entre las hermanas seguramente esté solucionado. Y creo que está aquí tirando una bomba totalmente absurda, ¿no? Bueno, continuando un poco con lo que están haciendo en el pisito de solo, ¿vale? Porque hay más noticias. Vamos a ir viendo. Ginés y Yeisa protagonizan una noche de pasión entre besos y gemidos. Dale mi vida. Es decir que, oye, para varios días que van a estar ahí. Porque es verdad que últimamente no están yendo... No están estando muchos días... Las parejas que están yendo no están muchos días. La verdad que antes sí es verdad que se pegaban dos o tres semanas. Y últimamente estoy viendo que permanentemente están cambiando las parejas. Es un formato que, bueno, para mi Teleplus está funcionando. Me imagino cuando están permanentemente así. Y me imagino que cuando alguien, quizás Ginés y Yeisa se vayan a estar más tiempo porque son muy polémicos. Pero, ojito, ojito con Ginés porque se las trae, ¿no? Bueno, aunque en su primer momento, Yeisa y Ginés se iban a dormir plasmadamente tras la visita de Miguel Frigenti. Lo cierto es que minutos después de la Canaria sentía la necesidad de tener cerca a su chico. Tirando de ingenio, Yeisa montaba una especie de cabaña con dos colchones y comenzaba una sesión de sexo de lo más pasional. Entre besos y gemidos se escuchaba a Yeisa dar indicaciones al rey de los bocadillos. Y yo, así mi vida, así sí. Ginés y Yeisa protagonizaban su primer edredoning del reality. Dejando muy claro que la pasión de la que han alardeado en los platos de televisión realmente existe. ¡Qué barbaridad, cariño! Si quieres ver el momento, dale aquí. No lo vamos a ver, evidentemente. Pero bueno, ahí tenéis un poco la imagen de que han puesto una especie de dos colchones cruzados. Para hacer una especie de cabaña con sábanas por encima por si se cayera. Y bueno, ahí han dado un poco rienda suelta a la pasión. A ver, yo sinceramente, si estuviera en un reality, si me tengo que aguantar un mes, dos meses, sé que me aguantaría la verdad. Yo creo que son cosas que hay que hacerlas en casa y dar este espectáculo me parece un poco lamentable. Pero bueno, cada uno es como es. Sabemos cómo son ellos. Lo hicieron en Superviviente y por qué no lo iban a hacer aquí, ¿no? Bueno, otro momento importante. Yaiza se siente culpable de frenar a Ginés y rompe a llorar. Con la visita de Miguel Frigenti. Seguimos con la visita de Miguel Frigenti. Yaiza y Ginés vivían su primera fiesta junto en el pisito de solo. Los inquilinos disfrutaban de una cena de lo más agradable mientras charlaban de un sinfín de temas. Pero la conversación terminaba sacando a relucir el mayor miedo de Yaiza. Cuando Ginés confesaba haber rechazado un bolo en Santa Pola por ella, Yaiza rompía a llorar. Al parecer, el encargado del evento se habría mostrado en desacuerdo con la compañía de la Canaria y Ginés la habría defendido cancelando finalmente la colaboración. Esto es algo que les va a pasar muchísimo y es un tema muy interesante para debatir. Es decir, ¿quién pierde más de los dos? Yo sé que Yaiza gana mucho porque ha pasado de ser una tremenda desconocida, aunque también estaba en TikTok y tenía muchos seguidores. Ha sido una tremenda desconocida, ha sido una gran conocida en televisión, pero a Ginés le va a fastidiar mucho. La hemos visto en algunos vídeos de Ginés y yo, sinceramente, que seguía a Ginés, insisto, hablo en pasado, seguía a Ginés cuando hacía los bocadillos, al haberlo conocido en superviviente. Con Yaiza, no antes, pero con Yaiza ha sido cuando ya no me ha gustado todo lo que he visto de él con las hijas y demás y es como que ya el encanto que tenía Ginés para mí lo ha perdido, ¿vale? Con lo cual yo dejé de seguirlo y creo que va a perder muchas promociones por culpa de Yaiza. Es decir, él quiere meter a Yaiza, no, Yaiza va a venir conmigo, no, no. Ya ya hice aquí que no aparezca. Le dice el promotor de la discoteca y le dice, no, no, entonces nada. Va, entonces se pone a defenderla y pierde un bolo. Entiendo aquí que haga el show de ponerse a llorar, pero vamos, yo esto no me lo creo. No me creo nada. Yo creo que ella está con él por lo que está, para hacerse más famosa y cuando crea que es lo suficientemente famosa para caminar por sí misma, que ya eso se lo hará saber su manager, evidentemente le dará la patada. Esta pareja está abocada al fracaso, no me creo nada de ello y me parece lo más lamentable con lo que empezábamos el vídeo, vendiendo a la hija las intimidades, que si está enfadada con la otra hija, que ha bloqueado una hermana a la otra, Miriam a la hermana. O sea, me parece lamentable que al final esté sacando los trapos de su ciudad a la familia. Y nada, mi gente, me gustaría que dejase vuestro comentario, que os parece, bueno, toda esta mini noticia que os he ido dando de Yaiza y Ginés y si os interesan este tipo de noticias, dejadme en el comentario. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.